¿Por qué? Es que nada más tengo espacio para uno más Pues ese, ni de pedo Ah, no, este sube ahorita, güey Este ahorita, y ya con eso me conformo Y ya mañana sube los demás Hombre libre Y ahora, ¿hasta dónde aparezco? ¿Dónde estoy? ¿Tú en la agencia que anda conmigo? ¿Y no puedo ir súper? ¿No puedo ir más rápido? ¿Es en serio? A ver si voy a poder ir súper rápido Vamos a cerrar la batalla Por acá Cerro por aquí ¿Dónde se acabó la batalla? ¿Dónde? ¿Dónde se acabó la pelea? Al lado del parque por centero A ver, un parque Ok ¡Grabá eso, grabá eso, grabá eso! No vi nada Sonido Sonido Que sonido le voy a poner A ver, es mi favorito Invebre libre Sonido Y Sonido 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 Sonido